El doctor Juan Álvarez Andrade, alcalde de Chancay, destacó la designación del doctor Gari Poemape en la Dirección Regional de Salud y la designación de la directora del Hospital de Chancay. En primer lugar, felicitar nuevamente, ya lo he hecho en forma personal con el doctor Gari Poemape, ahora hay que felicitarlo públicamente porque para nosotros los chancayanos nos sentimos orgullosos de que un funcionario de la envergadura haya ascendido a un cargo regional y esperemos que así hayan más personajes en el distrito de Chancay que se preocupen por ascender y que eso va a beneficiar mucho al distrito de Chancay. En cuanto a la designación de la doctora, presumía que tendría que ser la subdirectora que ascendiera inmediatamente al grado inmediato superior y que también continuará por esa misma senda y estaremos siempre confiados en contar con un hospital que esté a la vanguardia de la región. Yo creo que eso ha meritado a que el doctor Gari Poemape haya demostrado ante la región su capacidad ejecutiva. Sobre la seguridad ciudadana, un tema de interés nacional indicó que todo pasa por el tema normativo. Yo soy muy, y te insisto y siempre seré repetitivo en lo que es mi concepto de seguridad ciudadana. Esto está trascendiendo a nivel nacional sin que nosotros eludamos alguna responsabilidad. El tema de seguridad ciudadana pasa por un tema normativo, pasa por un tema de aplicar la norma a través de los fiscales, a través de los jueces y que nosotros o ustedes si pueden hacer un estudio quiénes son los que cometen y quiénes hacen este trabajo son gente que entra y sale a cada rato de las cárceles o de las detenciones. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial y hay una normativa que es demasiado benevolente con la persona que delinque. Tenemos que ser más inquisitivos de repente, pero tenemos que forzar esta figura. Incidió que el sistema judicial tiene que cambiar porque es benevolente. ¿Qué hacemos cuando el sistema judicial tan rápido lo saca de la cárcel? Eso del 2x1, la semilibertad, todos esos beneficios de libertad tienen que exterminarse, Andrés. Aquí la persona de 30 años y que 30 años esté en la cárcel. 30 años la semilibertad son 15, el 2x1 y ahí a los 7, 8 años está afuera. O sea, no son 30 años al final. Aceptó que la población debe participar, pero no se le puede exponer ante tanta violencia. Debería existir, pero a su vez lo exponemos también. Imagínate, ¿qué hace Serenajo ante un ataque con armas de fuego? Serenajo no está permitido por ley de utilizar armas. La policía está restringido al uso de las armas. Porque hay una norma que salió en el gobierno de Toledo donde no se podían utilizar las armas de los policías. Los derechos humanos que están contra el policía cuando el policía actúa en defensa propia o ante el rechazo de un acto criminal. Los derechos humanos inmediatamente se dan con el policía y no con el delincuente. Entonces, es un sistema que tenemos que mejorar y tiene que ser, yo creo que aquí, no solamente es el presidente de la república. Aquí, el Congreso, ellos son los que dictan la ley y el gobierno central, el ejecutivo, solo los aprueba. Si el Congreso y los congresistas tomaran una decisión de exponer una normativa, yo creo que aquí vamos a mejorar las cosas. Y el tema educativo, que cuánto estamos nosotros luchando y bregando por mejorar el sistema educativo. Yo creo que aquí todos quienes participamos en el sistema educativo, tenemos también que poner en nuestra parte. ¿Esa sería su respuesta ante el clamor de la población? Que la población aquí en el distrito llama a los diversos medios de comunicación y pide acción. Andrés, ¿qué hacemos nosotros? Organizamos a la población, le hemos puesto tranqueras. Se les pone diversas situaciones, se captura. Criticó el actual Código Procesal y señaló que no es efectivo en nuestro país. Este Código Procesal Penal ha perjudicado, pero los políticos hablan de que el Código Procesal es lo mejor, que es rápido, es acelerado, pero no es en la práctica efectivo. Este Código Procesal Penal es para otro país donde existe la caución, donde el detenido sale con una caución que es fuerte y si no cumple, inmediatamente se le restringe su libertad. Es un sistema, este es un sistema, esto no es coyuntural aquí en Chancay ni en Moral, esto es a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!